Bueno, hoy nos encontramos en el barrio La Ilusión, precisamente en el Centro Integrador Comunitario, en una nueva entrega de semillas. Esta es la última parte, digamos, de lo que es la temporada otoño-invierno, que como ya lo hemos dicho, es una entrega que tuvimos que hacer un poco de urgencia porque no pudimos abastecer, digamos, a toda la demanda que hubo en una primera entrega. Así que, bueno, estamos muy contentos porque vemos que las familias se siguen sumando y también, bueno, aprovechando la visita al barrio, estamos visitando algunas familias que ya vienen avanzadas con las huertas, así que, bueno, estamos muy contentos por la iniciativa y porque la gente se suma. Seguimos haciendo la recorrida, la verdad que sí, contenta porque vemos como la gente ya viene hace tiempo trabajando las huertas y eso tiene que ver mucho con la soberanía alimentaria, así que, bueno, muy contenta. Incentivando no solo a hacer la huerta, sino ahora también, al ver este progreso, el intercambio, ¿no? Ese intercambio que por ahí puede suceder aquí mismo en el barrio. Por ahí uno tiene una huertita con una variedad o que le gusta más que otra y así, de esa manera, se puede hacer intercambio no solo de verduras, sino también de semillas. Así que muy contentos. La oportunidad de visitar a otras familias, en algún otro momento visitamos otra huerta y, bueno, siempre agradeciendo a ustedes que puedan llevar estas imágenes, estos relatos de distintos vecinos que de a poco se van haciendo su espacio y su huerta que la verdad que está muy bueno. Y agradecer a Poppy y a Miriam que están colaborando con cada sector de la ciudad para acercar tanto información como la semilla y, bueno, y así de a poquito vamos comunicando y comunicando a diferentes familias y que todos pueden tener, aunque sea chica, una huerta en su casa. Gracias.